Mirá que pelotales terminó bajando Arezzo para Abel Hernández adentro del área, está metido GOOOOOOOL 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 Despeñaron Abel Hernández, un pase largo que terminó bajando Dentro del área, Matías Arezzo parecía que se resbalaba Abel Hernández que parecía estar caminando Sobre un hilo por la cornisa porque caminaba para acá o para allá No se acomodaba más y el marcador Martín Rea tampoco Y pero terminó Abel teniendo campo para rematar visión y poder Generar la primera alegría de la tarde para el carbonero 38 minutos del primer tiempo Peñarol 1, Danubio 0, Abel Hernández Los goles que llegan del banco Increíblemente uno podía pensar que era una dificultad del cambio que tuvo que hacer El técnico de Peñarol Pero lo favoreció y en esta jugada es fundamental El paso hacia atrás que dio Sebastián Rodríguez Él inicia la jugada, él da el pase largo Él desde la mitad de la cancha lee que hay una posibilidad allí Y el que va es Arezzo Y la baja Arezzo que pelea con el marcador de Danubio Y le queda para quién? Para Abel Hernández, para el hombre que entró por el lesionado Cristóforo Y parecía que no, parecía que no podía, parecía que no encontraba pie Pero lo encontró, vaya si lo encontró, marcó el tanto Cuando el arquero hoy cochea lo salió a apurar sin ningún tipo de nervio Definió contra el costado, gana Peñarol en 38, 1 a 0 y está bien Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Taizai 03 El partido libre que va a hacer finalmente el Pato Sánchez Ya vuelvo con Iván Sebi Y viene finalmente el Pato Sánchez ¡Centro! ¡Abel! ¡Gol! De Peñarol a Abel Hernández Y el ángel hoy es Moreno Para el equipo Mira Sol, vino el Pato Sánchez Mandando el centro La defensa de Danubio Que se quedó en la curva ¡Vaya Abel Hernández! Que por ahora parece el tocado por la varita mágica en Peñarol 28 minutos de este segundo tiempo Elemania 2, Danubio 0 Abel con el ángel del gol El 23, otra vez el 23 Otra vez la plata que Peñarol tenía en el banco El centro notablemente puesto por el Pato Sánchez Como si no hubieran pasado los años Con la misma clase Con la misma capacidad El centro que va Van al primer palo Un jugador de Peñarol Y un jugador de Danubio Ninguno de los dos la toca Y por el medio Solo Sin marca Desperdiciado Por los defensas del equipo de Danubio Que lo perdieron Que no lo vieron Hizo levantar toda la hinchada de Peñarol Porque con un toque sutil Abel Hernández Marca el segundo El primero a los 38 del primero Y el segundo A los 28 del segundo Gana Peñarol Está bien Y puede ser por más Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI 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 ArrobaFutbolClubUI